Bienvenidos al canal Un Día Más y hoy os traemos una recopilación de curiosidades de la película La Bella y la Bestia La película no estaba pensada como un musical, aunque después solamente hay 5 minutos sin música ¿Sabías que Chip es el único personaje que llama a Bella por su nombre? Los otros personajes la llaman Dama, Mamuazel El juego de café de la película también apareció en la película de Tarzan Jane se lo llevó de expedición El personaje de Bestia está inspirado en varios animales, desde la melena de león hasta las orejas de vaca Para la creación de Bella se inspiraron en Catherine Hepburn, de Mujercitas, los mismos rasgos, peinado y mirada Las personas alrededor de la pista de baile de la escena final van vestidos con ropa medieval Un estilo a siglos de diferencia de la época en la que está inspirada la película de Bella y la Bestia La película fue la número 30 creada por Disney y la primera nominada a los Oscars La película se intentó llevar a la pantalla dos veces, la primera en 1930 y la segunda en 1950 Pero no se logró ya que era muy complicada de adaptar ¿Te habías fijado que el vestuario de Bella es muy parecido al de Dorothy Gale, el del Mago de Oz? ¿Sabías que la bestia se llama Adam? Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y darle también a like Y nos puedes encontrar también en Facebook, Twitter e Instagram Y no olvides comentar que te ha parecido el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!